¿Qué pasa? Desde ayer, una milpita Mil pesos, pero si ganan más A la milpana ahorita, ahorita le pedí un Quiniontono a cada quien Pero pues a la voz, un quiniontono A la voz, pero se van a quedar Hasta la tarde, ¿seguros? Sí, ¿seguros? ¿Estás hablando claro o no? Va, 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 órale Yo te apoyo todo lo que tú quieras Pero si bajita la base a que no abra nadie Porque si no, quedamos hasta la noche Sí, sí, porque si no Si me consiguen más gente De quinientos barros Téganme la de más gente Y ustedes le ganan un chesco más De quinientos Si ustedes lo que les quieran ¿Qué hay que hacer? ¿O qué nada más? ¿Estar aquí? Bien, verdad Nosotros somos pacíficos y civilizados ¿Cuántos te atraemos más? Va, va, va Quinto va a quedar Cuatro Muchos y muchos años Muchas gracias Gracias por ver el video.